¿Qué valoración haces del partido, del resultado? ¿Qué sensaciones te dejan? A ver, me dejan buenas sensaciones. Hemos empatado en las gaunas contra el líder. Llevaba cinco partidos seguidos ganados, tiene un equipazo. Creo que en la primera parte hemos sufrido algo más con alguna ocasión. En la segunda parte hemos marcado y bueno, a ver, ya te digo, han hecho un trabajo increíble, felicitarles. Pero me quedo jodidillo porque íbamos 0-1 y creía que podíamos haber sacado los tres puntes. ¿Ya le ha faltado con el 0-1 a tu equipo para...? ¿Ha sido mejor el rival en ese punto? Sí, hombre, es normal. A ver, en el 0-1, al final ellos están teniendo ocasiones, meten el 1-1, pero incluso con el 1-1 diría que ellos asumen riesgos, es normal, van para arriba, quieren ganar. Y en ese aspecto sí que sin llegar a tener ocasiones claras, sí que había zonas que en tres cuartos incluso quedábamos dos pa' dos arriba cuando lo pudiéramos estar volcado. Pero bueno, ya te digo, eh, que el equipo, los cuadernos míos han hecho un trabajo increíble, hay que felicitarles y tomarlo como un buen tonto. ¿Ha habido valentía desde el planteamiento, con la presión, en fin, que ha llegado a las runas a hacer vuestro partido, sin especular? No, a ver, sí, ya lo había comentado durante la semana, nosotros siempre salimos a ganar. Está claro que las runas es un campo que solo había ganado el aro y que un bali de logroñés por algo, ¿no? Y escapado, por así decirlo. No puede haber matices de aguantar más minutos, esa presión un poco más atrás, más arriba, pero nuestra idea era venir a ganar y yo creo que así lo hemos hecho, ¿no? Asumimos riesgos, ellas tienen sus ocasiones, nosotros con esos riesgos también asumimos que llegamos a su área y que creamos ocasiones, al final 1-1, pues muy bien el aspecto de que nosotros hemos marcado y la pena que nos hayan metido. ¿Qué te ha parecido el rival de hoy? Bueno, pues es un rival que yo creo que lo está haciendo muy bien y que va a luchar por su vida a segunda división, independientemente de este partido, está haciendo partidos arbolándose a rivales en cualquier campo, ganando. Yo creo que hoy al ponernos nosotros por delante, pues bueno, han apretado, han arriesgado, ya se ha ido bien, pero yo creo que es el equipo más fiable, lo está demostrado en este segundo grupo, le deseo lo mejor y ojalá pueda extender a segunda división. ¿Cómo es la actuación de la única sexta? ¿Y el segundo año no lo está ahí? Sí, la verdad que ya la semana pasada también contra el Vivaleti estoy a un nivel muy alto, por lo que os comento, al final nosotros generamos ocasiones porque arriesgamos arriba, entonces eso hace que también nos generen en un momento dado, que estemos muy adelante y confiamos plenamente en el portero y ya veis, hoy pues otro muy buen partido de Saizhar que nos hace puntuar aquí.